¿Qué huele? ¿Qué huele? Bienvenido a este nuevo episodio donde haré un test con uno de los pedales menos valorados por los músicos que pisan los fashionarios. Estoy hablando de un buen afinador. Este test va a ser bastante sencillo, únicamente estaré utilizando esta guitarra Epiphone y me estaré afinando con este pedal Fender. Vamos a ver la precisión que podemos obtener usándolo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!